que tal amigos bienvenidos a otro vídeo más mi nombre es jesús valerio no olviden suscribirse y dejar sus comentarios ayer checando mi aplicación de el banco me encontré con otra novedad nos dan la oportunidad de contratar un seguro llamado protección y sin costo alguno que como beneficio principal le otorgan al beneficiario la cantidad de 25 mil pesos por muerte del contratante o sea sé yo y enseguida mi mente abogadezca no pudo dejar de pensar y hacerme la siguiente pregunta si me muero de covid 19 le otorgarían al beneficiario los 25 mil pesos o sea sea mi esposa les invito que se queden al final del vídeo vamos a ver las letras chiquitas de este contrato relacionado a este producto que se llama protección de el banco comenzamos qué tal amigos ya nos encontramos dentro de la aplicación de el banco este vamos a dar una breve lectura para que más o menos conozcan los paquetes que ellos están ofreciendo cabe recalcar que va respaldado por shock seguros méxico dice protección en caso de fallecimiento muerte accidental por 400 mil pesos protección contra fraude uso indebido o robo de tarjetas de crédito o de débito hasta por 65 mil pesos compras fraudulentas por internet o por teléfono hasta 65 mil pesos protección contra robo por 3 mil y robo con violencia 2 mil 500 pesos si tú quisieras este contratar las tres te salen 239 pesos mensuales si tal vez quisieras a lo mejor contratar una o dos vamos a poner aquí con la de protección contra este seguro de fallecimiento te salen 79 pesos solita y aquí nos están otorgando la protección e que es una este una especie de no seguro porque no no creo que entre dentro de la categoría de un seguro de vida pero si una una ayuda ellos lo toman como una ayuda dice protección básica en caso de fallecimiento no te dicen este de qué manera tendrías que fallecer hasta el momento de que te activas te llegan automático un correo electrónico de el banco con las siguientes características que ahorita vamos a leer dice hey protegemos lo que más importa es por eso que al mantener tu cuenta ella activa recibirás una protección de vida es protección de vida no es seguro de vida ojo con la cual la persona que decidas recibirá un apoyo de 25 mil pesos en caso que llegues a faltar sin costo y sin trámites adicionales bueno aquí vamos a darle descargar el contrato y aquí está el contrato términos y condiciones aplicables a la promoción protección de vida bueno vamos aquí es en el las restricciones número 6 el participante reconoce y acepta que el banco no estará obligado a ser válida la promoción en caso de que el fallecimiento del participante se derive de las siguientes causas ok mira es uno aquí está inciso a el inciso a dice suicidio o muerte con intención bueno eso es este digamos que un inciso bastante complejo vamos con el inciso b muerte a consecuencia de riña siempre que la parte que el participante haya sido el iniciador o provocador es decir bueno si tú vas manejando y por ahí alguien se te mete y empiezas a aumentar madres y a bajarte con algún bate en ese caso ya no entra esta promoción la c la el inciso c dice muerte bajo la influencia de algún enervante estimulante psicotrópicos o cualquier tipo de droga de naturaleza análoga excepto por aquellas que hayan sido prescritas por un médico en cuyo caso se deberá adjuntar evidencia de dicha prescripción ok aquí puedes decir este obviamente marihuana no 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 te la acepta o sea no no tienes derecho a reclamar ese si vas a di medio marihuanón pero en el caso de que por ahí te tomes algún value no sé este y pues de repente te sientes así este en este caso si vamos a ver la número de muerte sufrida al prestar el servicio militar con aval en tiempo de guerra revoluciones alborotos populares o insurrecciones las insurrecciones es más o menos como hay como les diré es como un levantamiento en armas hacia el estado como un golpe de estado más o menos como una insurgencia más que nada este pero ahorita en méxico desde hace muchísimos años este pues no hemos sufrido de este tipo de cosas no bueno vamos con el inciso e desastres naturales como terremotos riesgos hidrometeorológicos y cualquier otro de naturaleza análoga bueno aquí los tsunamis este los terremotos y todos esos tipos de cosas meteorológicas no entrarían dentro de esta protección este y aquí viene el tema del momento en el inciso f pandemias declaradas oficialmente por las organizaciones correspondientes las organizaciones de la salud obviamente estamos dentro de una pandemia estamos mundialmente desprotegidos hacia ese tema porque pues ha ocurrido muchas muertes a nivel global entonces no esté este seguro o esta protección no entra en lo que hoy estamos viviendo la mayoría de los seres humanos vamos con el inciso g en caso de que el participante tenga aperturadas diversas cuentas de las señaladas dentro de los presentes términos y condiciones la aplicación de la promoción será válida en una sola ocasión ah ok ya entendí los que tienen dos o tres cuentas en el mismo banco únicamente va a ser la la que mayor antigüedad tenga este pues más o menos ya analizamos las restricciones que tiene la protección que nos ofrece el banco y realmente pues por ser de manera gratuita y sin costo pues obviamente ellos jurídicamente se están protegiendo bueno por mi parte ha sido todo mi nombre es jesús valerio no olviden suscribirse y activar la campanita nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias!